Leonardo Silva Revisorio 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 Hola muchachos. Voy a empezar a hacer una pregunta un poco rara. Quizá no tiene nada que ver con la plática, quizá sí, ya lo verán. Y es interactiva. Y la pregunta es, ¿levanten la mano quién de ustedes, a quién de ustedes le gusta el jitomate? No sean penosos, casi a todos. Qué asco, guacala, ya pueden bajar. No sé cómo lo hacen. No es ni sólido, ni líquido. Lo deslizas por tu garganta y no se siente nada bien. Es asqueroso. De hecho, cuando yo pido una hamburguesa, la pido con jitomate. Por el simple gusto de quitarlo de la hamburguesa. Lo dejo a un lado, me como la hamburguesa, veo el jitomate. Lo miro. Y me lo como. No lo disfruto nada. Me enseñaron a comer bien en mi casa. Pero no lo disfruto. Lo que no sabía, es que el jitomate era una fruta. ¿Ustedes sí sabían? Levanten la mano quién sí sabía. Ah, o sea que el ignorante era yo. Vale. Soy una persona más inteligente. Yo, porque ustedes sí sabían. Ahora que sé que el jitomate es una fruta. Pero no me sirve de nada ser más inteligente y saber que el jitomate es una fruta si no puedo usar ese conocimiento. Y soy una persona más sabia cuando sé que a pesar de que el jitomate es una fruta, no lo puedo usar en una ensalada de frutas. Porque imagínense, sabe horrible. Y después lo juntas con la piña, con la manzana, con lo que quieran. Guácala, que asco. Pero no me sirve de nada saber que el jitomate es una fruta y que no va en una ensalada de frutas si no puedo compartir ese conocimiento. Y el carisma es justo. Eso es la habilidad. Es la actitud para poder compartir las cosas y corregir a la gente sin que te anden dando golpes, como Batman a Robin. Ahora, todos ustedes estudiaron la primaria, ¿verdad? Eso espero. Yo también la estudié. Hice este dibujo el día de ayer. Le tomé una foto y lo subí aquí. Espero que les guste. Usé mis mejores habilidades artísticas. Sobre todo, para hacer énfasis en la primaria. Cierren los ojos un momento, por favor. Y transporten... ¡Ay, sí lo cerraron! Bien. A veces no lo cierran. Yo digo, ciérrenlos. Y transportense, transportense, a tercero de primaria. ¿Qué ven ahí? Mesas chiquitas, sillas chiquitas, paredes dibujadas. La maestra quizá te gustaba. Yo le dije mamá una vez. Fui, la risa del salón. Es que mamá, maestra se parecen. Ya las pueden abrir, por supuesto. Tengo un amigo que es profesor en una primaria, justo en tercero de primaria. Y me dice que en el colegio en el que trabaja solamente hay una sola regla. Y es esta. La regla es que los estudiantes, los niños, no pueden ir al baño. No pueden ir al baño durante clases. En recreo sí pueden. Si no, explotaría su vejiga y sería muy desagradable, ¿verdad? Acuérdense, esta es la única regla que tiene el colegio. Y en este grado, en tercero de primaria, hay dos tipos de estudiante. Uno que no era yo definitivamente, que es este. El estudiante, que era un genio. Tercero de primaria. Saca solamente 100 en los exámenes. Solamente 100 en los cuises. Las tareas las hace en ese momento. Me dicen los profesores que este estudiante debería estar en sexto de primaria. No en tercero. Porque es extremadamente inteligente. Es todo lo que el colegio querría que un estudiante fuera. Sin embargo, este estudiante no tiene muchos amigos. Porque tiene una cosa que se llama el efecto pfff. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿No? Bueno, les voy a contar de todas maneras. El efecto pfff es cuando al estudiante le dicen vamos a hacer la tarea. Pfff. Vamos a trabajar en equipo. Pfff. Oye, vamos a recreo. Pfff. Bueno, quizás recreo si desea. Venga. Pero lo demás. Pfff. Ningún profesor quiere que este estudiante esté en su clase. A pesar de que es lo que el colegio espera de él. Sin embargo, tenemos otro tipo de estudiante. El otro niño. Que es justo lo contrario. Y quizás se parecía un poco más a todos nosotros. Es el niño al que su perro se le comía la tarea. Al que se volaba un par de clases. Se iba al baño. Y ahí se esperaba que terminara el periodo. Quizás reprobaba un par de materias. Un par de exámenes. Hablaba con sus estudiantes, con sus compañeros. No le iba muy bien en clases. A mí no me iba muy bien. Sin embargo, este niño tiene muchos amigos. Y es tan amigo también de los profesores. Que me dicen los profesores. Que cuando ellos van al baño. Se encuentran a este niño en el baño. La única regla que tiene el colegio. Es que no puedes ir al baño. Y ese niño está ahí. ¿Cómo es posible que rompa la única regla que tiene el colegio? Pues porque me cuentan los profesores. Que este niño tiene algo. Y que no le puedes decir que no. Y ese profesor puede ir al baño. Bueno, sí, pero rápido. Corre, corre, corre. Tiene carisma. Tiene esa chispa. Y nada más por tener eso. Puede acceder a mejores oportunidades. Que su compañero que es un genio. Por tener chispa. Y eso en primaria. Vamos a ver qué pasa después. Ahora, ¿todos conocen esta tienda que está aquí? No creo que la conozcan. La verdad es que yo tampoco la conozco. Pero ubico el logo. Levante la mano. ¿Quién tiene un dispositivo Apple al menos? ¿Quién tiene dos? Manténgalas arriba. ¿Tres? ¿Cuatro? Ay, yo no tengo cuatro. Muy bien. Yo trabajo en Apple desde hace dos años y medio. Y estaba haciendo un pequeño estudio de mercado. No es cierto. Pero sí trabajo en Apple. Y hace dos años y medio, no solamente ignoraba la tecnología, sino que además la odiaba. No me gustaba para nada por como crecí. Y hace dos años y medio, un miércoles, me escribió un trabajador de Apple a Facebook. Y me dijo, Paco, va a haber un seminario de contratación el lunes. Me gusta tu perfil. Mándame tu currículum para ver si pasas los filtros y entras al seminario de contratación. Yo odiaba la marca, odiaba la tecnología, la ignoraba toda. Y le escribí enfáticamente un montón de groserías que no voy a pronunciar aquí. Pero en pocas palabras le dije, mira, vete muy lejos. Dios, muchas gracias por invitarme y considerarme. No quiero vender tus porquerías en tus tienditas. Muchas gracias. Me respondió Paco, piénsalo dos veces. Es una buena oportunidad. Mándame tu currículum. No, muchas gracias. No quiero vender tus porquerías. Adiós. Si ustedes quisieran trabajar en Apple y tuvieran esa oportunidad que tuve yo, ¿qué harían ese fin de semana? Probablemente estudiaran un poquito de la empresa. ¿Quién es el fundador? ¿Sistemas operativos? ¿Servicios? ¿Costos? ¿Productos? ¿Historia? Lo que hice yo fue irme a Quetzalán. Quetzalán, para quien no conozca, es un pueblo mágico de mi estado de la República, Puebla, en el que no hay nada más que selva. Y fui con mis amigos durante un fin de semana. Imagínense, súper padre. Pero no fui a hacer lo que ustedes creen que fui a hacer. Fui a hacer algo todavía más ridículo. Fui a una fiesta de cumpleaños del primo chiquito de mi mejor amigo, y era de Star Wars. Y si no me creen, ahí lo tienen. Es que esta foto es oro. Como pueden ver, yo soy Obi-Wan Kenobi, o el mejor esfuerzo de Obi-Wan. Si tiene la espada azul, ¿verdad? La chica que está a la derecha, la Stormtrooper, es Frida, es mi exnovia. Un minuto así. La que está a un lado, no estoy seguro quién quiere ser. Si Yoda o otro maestro Jedi. Luego está Darth Vader, que es la mamá de ellos dos. Y luego, por último, está Emiliano, mi mejor amigo de Han Solo. El primo era el primo de Emiliano, por supuesto. Y estuvimos ahí, viernes, sábado y domingo, jugando a espadas de Star Wars con todos los primitos, revolcándonos en la tierra. Sin bañarnos. Comiendo muy bien, definitivamente, pero sin bañarnos. Horrible. Y el domingo en la noche, un día antes del seminario de contratación, me dice a Frida, Paco, bueno, probablemente me haya dicho, amor. Un segundo. ¿Por qué no mandas tu currículum? En el mejor de los casos, quedas, te contratan, y tú eres el que le dice que no a Apple. Y yo, órale. Eso sí, me gustó. Voy a mandar mi currículum en este momento. Y le escribí a esta persona, oye, aquí está mi currículum. Y me dijo, Paco, ya se acabó el tiempo. Ya no puedo recibir currículums. Pero voy a ser una excepción. Me gusta tu perfil. Vente mañana a las nueve de la mañana al seminario de contratación. Yo estaba en Quetzalán, vestido de Obi-Wan Kenobi, en la noche. Así que en la mañana le dije a mis compañeros, ¿saben qué? Tenemos que irnos por este seminario. Vale. Fuimos de regreso. Llegué como pude al seminario de contratación y ahí fue donde me di cuenta cuál era mi competencia directa. Y uff, nada que ver. Los hombres estaban vestidos perfectamente. Unos trajes recién comprados, zapatos goleados, perfectamente peinados. Y yo, pantalones rotos, tenis sucios. Las mujeres, vestidos business casual, tacones pequeños, parecían supermodelos todas, cabello planchado, perfectamente maquilladas. Su currículum, dos veces, con fotografías infantiles por si se necesitaban. Yo no llevaba ni lápiz. Mi camisa me quedaba chica, venía de Obi-Wan. Estaba casi vomitada, porque de regreso a Quetzalán hay muchas curvas. No me gusta tomar medicina, pero me mareo muy rápido. Despeinado, por supuesto, sin bañarme. Y además, para rematar, en la puerta del seminario de contratación la persona que me escribió por Facebook, a la que le dije de groserías. Que no voy a decir su nombre aquí, por supuesto. Y pasé y, hola, ¿cómo estás? Soy yo. Me fui a sentar y nos presentaron un video de lo que era el trabajo. Y ahí fue donde me di cuenta que no tenía nada que ver con vender, sino que tenía que ver con enseñar y con hablar en público y dar conferencias y demostraciones. Y dije, yo quiero este trabajo. Y lo quiero junto con todos ellos. Y la primera pregunta que nos hicieron en un examen de conocimientos generales que nos dijeron que no valía y, de hecho, no valía porque estoy aquí parado trabajando en Apple y lo reprobé. La primera pregunta que te hacen es, ¿quién es el fundador de Apple? Jóvenes, ¿quién es el fundador de Apple? Exactamente, exactamente. Pues Paco Benítez, no es chiste, puso Bill Gates. La única respuesta que no puedes poner en ese examen es esa. Pero yo ignoraba toda la tecnología. Mi examen seguramente está colgado como el peor examen de la historia de la empresa en una vitrina como ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Porque no es chiste. Bueno, sí, más o menos. Bill Gates. Segunda pregunta, ¿qué es y qué hace el Apple TV? Bueno, yo me acordaba que en casa de mi ex, veíamos Netflix en una Apple TV. Entonces, me paré el cuello y dije, es un dispositivo tecnológico que se conecta a la pantalla inteligente para poder reproducir contenido multimedia. Entre eso, Netflix. Mal. O sea, sí hace eso, pero hace muchas otras cosas. Equivocada. Tercera pregunta, ¿cuál es el sistema operativo? Yo tenía un iPhone 4 roto, me lo habían regalado, y ni siquiera estaba vinculado con iCloud porque no sabía qué era. Yo lo usaba, según yo, para lo que se ocupaba. Para hablar por teléfono. Reprobé. Reprobé con creces. Pero quería el trabajo tanto como mis compañeros. Y mis compañeros, ellos eran unos Apple fans. Todos. Tenían todos los sistemas, tenían todos los dispositivos. Seguramente en sus cuartos tenían una foto de Steve Jobs. O sea, sí antes de dormir. Por favor, un día, dame la oportunidad. Y ahí estaba. Y yo ahí, ¿no? Poniendo Bill Gates. Y dije, estos cuates no les voy a ganar. No sé nada. No sé usar nada. Pero tengo más ganas que ellos. Y les voy a ganar. Y lo que hice todo el seminario de contratación fue esto. Levantar la mano. Entonces, mi ex jefe preguntaba algo. Y yo, 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 yo sé, yo sé, yo sé. A ver, Paco. Y la respondía mal. Siguiente pregunta. Yo, yo, yo. Ahora sí, ya. Vas. La respondía mal. Y mal. Y mal. Y mal. Pero participaba, participaba, participaba. Y en los siguientes filtros, probé otras cosas como trabajo en equipo. Como humildad. Otro tipo de actitudes. Y al final, en la entrevista final, lo último que dije fue, mira, yo no sé quién vaya a quedarse con el puesto. Pero si no soy yo, por favor, dime. Porque lo quiero ayudar. Porque creo en lo que están haciendo. Dos horas después, me marcaron por teléfono. Paco, te quedaste con el puesto. Y yo, oh, gracias. Papá, ¿te acuerdas que no nos gusta la tecnología? Bueno, adivina qué hijo va a trabajar en una de las mejores empresas tecnológicas. Yo. Y fue ahí donde me di cuenta del valor de la idea que me compartieron y por la que estoy parado aquí para compartírselas. ¿Qué es esta? Si no la conocen, se las explico. Y es que los conocimientos y las habilidades suman. Pero la actitud multiplica. Y todo multiplicado por cero es cero. ¿Qué significa? Que no importa que sepas que un jitomate es una fruta y que no va en una ensalada. Si no la puedes compartir, no vale nada. No importa que seas un genio para el colegio. No importa que seas habilidoso para los exámenes. Si no puedes trabajar en equipo, si no puedes compartir eso, no vales nada. Y un niño, que no sabe mucho, que su tarea se la come el perro, pero tiene mucha actitud, multiplica por un millón y él sí puede ir al baño. ¿Quieren ustedes ir al baño? Tengan actitud. No importa que conozcas muchísimo de la marca. No importa que tengas aplicaciones en el App Store. Si no tienes la actitud que se necesita para aprender y para querer trabajar, no vales nada. Porque nadie te enseña a trabajar en Apple hasta que trabajas en Apple. Pero nadie te puede enseñar a tener actitud. Nadie te puede enseñar a querer aprender. ¿Cuánto vale una persona lo que multiplique su actitud? ¿Qué actitud van a tener hoy? ¿Qué actitud van a tener saliendo de aquí? Y por último, una reflexión que me gusta hacer. Imagínense que ahorita, porque a mí me sobra el dinero, por supuesto. A cada uno de ustedes le voy a donar, ahorita mismo, así, 86,400 pesos. Libres de impuestos, son gratuitos, a mí me sobran. ¿Por qué se los doy? Porque quiero, pueden hacer con ellos lo que quieran, pero en la transacción se pierden 10 pesos. En vez de que les lleguen 86,400, les llegan 86,390 pesos. ¿Qué harían ustedes? ¿Me devuelven el dinero para decirme, Paco, o me das todo el dinero, o no me das nada, o se lo quedan? Levante la mano quien se lo queda. Bien alta, necesito ver esto. Muy bien, bájenla. Quien no lo levantó, no sé en qué están pensando. Es gratis. Me lo regresaron, se acabó. Ya no se los voy a volver a dar. El día, 186,400 segundos. No dejes que por 10 malos segundos, que por un mal momento, que por 10 pesos, se arruine el resto del tiempo que tienes. No dejes que 10 malos segundos cambien tu actitud, porque nunca sabes con quién estás sentado. Bueno, probablemente ahorita sí, porque son compañeros, pero generalmente, no sabes. Hace dos semanas estaba en Buenos Aires. Me asaltaron tres personas con pistolas. Nunca me habían apuntado con un arma. Me siento horrible, por cierto. Me quitaron todo menos el pasaporte. Duró 10 segundos de volada. Eran unos profesionales, mis respetos. La verdad, hasta para platicar con ellos, ya de ver cómo lo hiciste, porque ni cuéntame. De repente estaba ahí el arma. No deje que 10 malos segundos arruinaran mi día y que menos arruinaran mi viaje. No dejen que 10 malos segundos arruinen su actitud y el resto de su día. Elijan qué actitud tomar, porque el conocimiento y las habilidades suman, pero la actitud multiplica. Y todo multiplicado por cero es cero. No sumen cero. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.